Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso nuevo a análisis de personajes, ahora sí que sí, ya sé lo que hace Will Byers Ya habréis visto al principio del vídeo que ha sido un poco accidentado Yo normalmente, antes de los análisis, me miro lo que hacen los personajes Este en particular ya lo sabía, de hecho ya sabéis que estuvimos hablando sobre él En el podcast de 7 Deadly Sins del canal de los gachavales Que os recomiendo siempre seguir al canal de los gachavales en Twitch Y obviamente en Twitter y en el resto de redes sociales Para estar al tanto de todas las cositas que vamos haciendo en conjunto Y particularmente estuvimos hablando de estos personajes, de todos los de la collab Pero yo siempre, antes de los vídeos, me lo reviso todo Para que no me pille nada desprevisto Que no haya algo que escape de mi control Pero bueno, hoy tenemos el análisis de Will Byers Uno de los personajes de la collab que más me gustan, si no el que más Sí que es cierto que es difícil competir contra Jim Porque tiene una escopeta y eso lo hace divertido Pero este personaje la verdad es que es bastante llamativo Ya sabéis que a mí lo que es el tema sentimental de los personajes no me influye para nada O sea, no conozco a estos personajes, no me he visto Stranger Things Así que me dan igual, no tengo favorito ni muchísimo menos Pero este personaje me mola un huevo Lo que hace este personaje es básicamente plantear un metacontrolero ¿Qué es lo que pasa? Que no va a funcionar Es totalmente inútil hasta que, quién sabe, aparezcan más unidades dentro de Grand Cross Mientras tanto, yo creo que esta carta, bueno, creo no Estoy seguro de que esta carta es totalmente inútil Pero oye, bastante chula, bastante interesante Y hoy vamos a analizarla Como siempre, no lo he testeado No lo he podido probar Me parece una carta súper chula Pero que al no poder probarla, pues hay algunas de sus mecánicas Que a lo mejor escapen un poquito a mi comprensión De hecho agradecería, si vosotros lo habéis testeado Si vosotros lo habéis probado Que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre este personaje Y si tengo algún error a la hora de explicar sus habilidades Que por favor me lo expliquéis Porque de hecho tengo una pequeña duda con lo que sería su pasiva E insisto, si me podéis ayudar, dejádmelo en la descripción, ¿vale gente? En la descripción, perdón, en los comentarios Vamos para allá Will Byers, personaje Vitality de la raza de los humanos Ya sabéis que todos los personajes de esta colaboración son de la raza de los humanos Personajes bastante interesantes Que puede que en un futuro acaben en un team de humanitos Bueno, de humanitos O ya veremos Los teams de colaboraciones Con el nuevo Will Con el nuevo Hopper este Que dan bastante miedo Will no Jim Jim Hopper Correcto Pero bueno, vamos para allá Empezamos con la primera habilidad Que es Bola de Fuego Enfija un nivel equivalente al 180% de ataque sobre un enemigo Y evita que los movimientos Que los medidores de movimiento definitivo se rellenen durante un turno Me gusta mucho Me gusta mucho esta habilidad Todas este tipo de habilidades me flipan Y espero que en algún momento se pongan más de moda Si que es cierto que en el momento en que estas cartas se pongan de moda Estoy seguro que en algún momento las cartas de Cleans también volverán al meta Pero de momento la verdad es que me aburre el PvP Me aburre muchísimo de saber quién pega antes y más fuerte Y espero que en algún momento este tipo de mecánicas Más de control Más controleras Se pongan de moda Y realmente hay un equipo meta al respecto O que gire alrededor de este tipo de mecánicas Sin embargo, pues bueno Ya os digo que es totalmente inútil a día de hoy Porque por mucho que tú no le permitas llenar el orbe de movimiento definitivo A, yo que sé A Meliodas, Modo Asalto O a nuestro querido amigo Escanor de Wal Pues te pega un hachazo y ya está Y te quita la tontería de un golpe Por desgracia, yo creo que esto de momento no funcionará ya en Gran Cross Pero ya veremos en un futuro Así que, bola de fuego 180 en bronce 270 en plata Y en oro 450 Y evitaría que los movimientos de... Perdón, que los medidores de movimiento definitivo Se rellenasen durante dos turnos Muy pero que muy interesante De nuevo, mecánica que con un Cleans se quitaría Pero oye, ya deberíamos estar con esas mecánicas de Cleans en los equipos Cosa que ya hace muchísimo que no se ve La siguiente habilidad Lluvia Torrencial Influir con daño de inundación Que es exactamente la misma mecánica que la de Escanor de Wan Equivalente al 100% del ataque Sobre todo en los enemigos En el caso de que la tiremos con toda la vida Pues obviamente vamos a hacer daño ¿Por qué? Porque inundación es un 0,8 extra por ciento de daño adicional Por cada porcentaje de vida restante en el personaje Es decir, a mayor cantidad de vida más daño va a hacer Y encima en área Ya sabéis que esto Escanor lo tiene con el hachazo Súper corte, creo que se llama la habilidad Súper nova es la otra Y básicamente es un capón bien gordo que escala con tu vida A early game es una unidad muy pero que muy potente Y en late game decae un poquito si es que el personaje ha perdido vida durante el combate Muy pero que muy interesante En el caso que la tiremos en plata 150 Y en el caso que la tiremos en oro 250 Imagino que no será Voy a chequearlo porque tengo curiosidad Imagino Que no será igual que la de Escanor No, no, no Esta es unitarget tiene que hacer más daño Obviamente, pues bueno Se va a notar la carencia de daño También las estadísticas de Will Pues no son las No son las mismas que las de Escanor de War Pero igualmente ya os digo que Que una mecánica interesante, ¿no? Pocas cartas tienen esa mecánica De hecho solo la tienen este personaje y Escanor de War Así que mola que empiecen a aparecer ese tipo de cartas Por otro lado La ultimate explosión mágica Explosión, explosión mágica Que inflige un daño de sesgada equivalente al 420 del ataque Sobre todo los enemigos Sesgada, 3x de probabilidad de crítico No le pega ni con cola a esta ultimate Porque todo el set del personaje es totalmente defensivo Bueno, excepto esto Pero es un set más controlero Y sobre todo por su pasiva Que es básicamente lo que ¿Cómo decirlo? Lo que caracteriza a todos los personajes Lo que los hace distintos Con lo cual pues no le he pegado para nada Hasta ultimate Ojalá hubiese tenido otra Pero bueno Ya veremos a la larga De nuevo nuevos personajes Sin embargo nos pasamos con la pasiva Que es otro mundo Y es que si los PS de un aliado Caen por debajo del 50% Debido al uso de habilidades del enemigo Es decir, que te peguen un capón Y que te dejen por debajo del 50% de vida Todas sus estadísticas Se disminuirán en un 20% Y te dirás Oye, esto es malo Esto es nocivo Esto es malo para mí Sí, es cierto Pero aparte Se deshabilitará Tu medidor de movimiento definitivo Es decir, no vas a poder seguir cargando Orbes de movimiento definitivo En el caso De que ya tuvieses la ultimate La vas a seguir teniendo Sin ningún tipo de problema Y se te aplica superpoder Que te otorga inmunidad A cualquier daño Durante un turno No inmunidad a desventajas Ni nada por el estilo Imagino que te pueden stunear Pero sí que es inmunidad A cualquier daño Me parece super, super interesante Y de nuevo Esto es con lo que suelo tener dudas De este tipo de personajes O con lo que tengo dudas en particular De este personaje No sé cómo funciona No lo he testeado No lo he podido testear Si llevo esto al PvP Pues básicamente voy a ser one shoteado Y como no tiene ningún tipo de límite Yo imagino Que esto Si tú por lo que sea Bajas del 50% de vida Y te vuelves a curar Si te vuelven a bajar del 50% de vida Te vuelves a hacer inmune O sea, te vuelves a hacer daño Inmune al daño Me parece super interesante Es una mecánica Que básicamente te convierte inmortal A cualquier miembro del equipo Durante un turno Así que es cierto Que al coste De básicamente Que pegue menos Que bueno Que sea un portento ofensivo Mucho menor Pero igualmente No dejas de estar alargando Las partidas más turnos Que es al fin y al cabo Lo que querían hacer los de Netmarble Con este tipo de personajes Y realmente me encanta Realmente me parece super chulo Y de nuevo Espero que este tipo de cartas Y este tipo de pasivas A lo mejor esta carta en particular Ya sabéis que no soy partidario De que se utilicen las habilidades Las habilidades, perdón Las unidades de collab O de que las unidades de collab Se vuelvan meta Me parece algo Bastante nocivo Para lo que es el juego Sin embargo Pues bueno Ya veremos No, ya veremos Me gusta muchísimo Y espero que Que algo así Se acabe jugando en un futuro Vamos a ver las habilidades Y luego veremos las skins Y cómo equipar a este personaje Que sinceramente Tengo mis dudas Tengo mis dudas Sobre cómo equipar a este personaje No las he visto, eh No he visto nada Sobre este personaje Oye ¿Funcionas bien o qué? Para empezar Eso no sé qué es No sé No tengo No tengo ni idea De qué es eso Pero bueno Vamos a ver las habilidades ¡Toma, Bolardo! Es que no es nada Toma Bolardo de fuego En Stranger Things Pasan este tipo de cosas O sea Este señor es un mago Yo pensaba que Stranger Things Era una serie Obviamente un poco Como sobrenatural Pero Me sorprende, ¿no? Lo que Las cosas que son capaces De hacer los personajes De esta serie Pero bueno Vamos a ver el ultimate Dios Tiene vida la Tula Está muy asustado Ahí está Bastante interesante Ya veis ahí Lo del sello De los veces De momento definitivo Gracias a esto Y no sé De nuevo Me gusta mucho Me gusta mucho Simplemente por su pasiva Me mola un montón Que es lo que menos podemos testear Pero por desgracia Pues bueno Es lo que hay Sin embargo Me mola Me mola mucho Y espero que se acabe utilizando Vamos a ver lo que son las skins Vamos para allá Hay alguna free to play Ya lo sabéis Pero las importantes O las chulas Suelen ser las de Estas feísimas Me parecen muy feas Pero muy Pero que muy feas En fin Las skins de pago Ya lo sabéis Por desgracia Las skins de los personajes De collab No se pueden comprar Por diamantes Cosa que me parece Muy pero que muy fea Porque los convierte En unidades Aún más pay to win Y aún más de wallets De nuevo Es una de las razones Por las que no me gustaría Que estos personajes Se llegasen a utilizar Y es que Solo hay una forma De que sean útiles Y es haberte gastado En el caso De estos personajes Pues tus 50 pavos En skins 50 pavos en skins Y haberlos sacado Con la máxima cantidad De dupes posibles Porque también es Bastante importante Pero bueno Las skins en particular Lo que es estéticamente De este personaje Me parecen bastante feas Así que no me duele Dejarlas atrás Y por aquí tendríamos Alguna que otra free to play Que creo que es esta de aquí O no O esta No lo tengo del todo claro Pero bueno Es que es free to play Que podemos conseguir Ya sabéis De todos los personajes De la collab De la collab Perdón Finalmente ¿Cómo equiparía yo Este personaje? Buena pregunta Buena pregunta Porque Si que es cierto Que hace daño Y teniendo en cuenta Que su ultimate Es ofensiva Parcialmente Bueno parcialmente No es ofensiva Pues supongo Que lo deberíamos Centrar a daño Ataque y defensa Y ya está Pero supongo Que con vida y defensa Tampoco Combaría de todo mal Simplemente para mantener Este personaje en campo Pero supongo Que perderíamos Muchísimas de sus De sus habilidades ¿No? Es que es un personaje Ya os digo Controlero Que no sé Que esta habilidad Buena escala Con vida No sé No lo sé Supongo que ataque y defensa Pero con vida y defensa Tampoco podría funcionar Excesivamente mal No lo sé No lo sé gente La verdad Este es uno de los personajes A los que A los que dudaría En cómo equiparlo Y eso es bueno Eso es bastante Bastante bueno Pero por lo general Ante la duda Ataque y defensa Y nos quitamos de tonterías Y como siempre El máximo subestante Ataque posible El máximo subestante Defensa posible Y el máximo subestante Vida posible ¿Para qué? Para crecer en CC Y así intentar ir primero Porque quien va primero En este juego Suele ganar Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Comparte el vídeo Con tus amigos Muchas gracias por el follow Manu Manu Y sígueme en Twitch Abajo en la descripción Siempre Ya sabéis que hay directos Todos los días Así que no os perdáis Ni un solo directo Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!